Volvemos, estuvimos en principio en 2010, haciendo una jornada de desarrollo técnico que estamos repitiendo ahora, ya con otros niveles, los chiquitos de 2010 hoy son chiquitos de edad cadete y junior, así que venimos a mostrar unos módulos un poquito más elaborados. En esta oportunidad estuvieron tres días. Nosotros vamos a trabajar tres días, son seis jornadas, digamos, dos clases por cada día, y cada nivel está dividido en dos, o sea, son seis estímulos para cada nivel. Vos actualmente estás trabajando con el seleccionado nacional, ¿cómo ves a los chicos de aquí a nivel judo? Nosotros, yo estoy con el seleccionado nacional en una segunda etapa, estuve anteriormente en esta segunda etapa desde el año 2005, con el seleccionado sub-15. En los primeros años no había participación de la provincia, en los campus y en los seleccionados, y en el último tiempo hubo un reverdecer, un resurgimiento importante en el nivel de los chicos, y empezaron a aparecer en los campos de desarrollo técnico con protagonismo, y ya algunos chicos han viajado internacionalmente, hay chiquitos que ya tienen medallas representando a Argentina en campeonatos sudamericanos y panamericanos. Tenés acá en la región a Tomás Spikerman, es quien hace punta, digamos, un chiquito, es chiquito todavía porque tiene 17 años, pero hace punta, ya tiene varios logros internacionales, más allá de lo regional, que es lo que más se conoce, y después, bueno, un grupo grande de chicos que viene atrás, ¿no? Para aquellos que todavía no se incursionaron, ¿qué es el judo? ¿Qué involucra practicar este judo? ¿Qué técnicas? El judo es una disciplina oriental, digamos, milenaria, de venida en deporte, digamos, se convirtió en deporte a partir de la reglamentación, las reglas son muy estrictas, hay una orientación a la disciplina, al buen comportamiento, a la colaboración, independientemente de lo que es la competencia y el querer ganar, hay todo un sistema de respeto al compañero, de respeto mutuo, de prosperidad mutua. El concepto del judo es que si yo mejoro, tengo que propiciar el mejoramiento del compañero, el avance del compañero. En la medida que mi compañero avanza, me exige a mí a perfeccionarme, digamos, ese concepto de progreso mutuo está muy arraigado en los judokas. Bueno, ¿un consejo para los chicos de aquí de la localidad? Nada, que sigan practicando judo, que es un deporte muy lindo, yo tengo 50 años, empecé judo a los 7 y continúo en distintas funciones, pasé por todas las etapas del judoka infantil, el competidor internacional, el profesor que recién empieza, hoy ya soy técnico del seleccionado, es un deporte para toda la vida. Acá está muy bien llevado, no quiero dejar de nombrar a Vanessa Tittarelli, que es una profesora muy, muy valiosa, nosotros desde el Cuerpo Técnico Nacional, yo coordino el Cuerpo Técnico Nacional y lo integramos 5 profesores nacionales de educación física y altas graduaciones en judo. Bueno, ya la hemos invitado a participar, porque es una profesora que se ha preparado, que se ha formado, es una ex competidora, y bueno, van a estar bien llevados los chicos que practiquen judo aquí en la localidad. Te quiero remarcar por último el apoyo que recibió, porque ella me lo hace saber, de la dirección de deporte, del jardín 54, si no me equivoco, que les he cedido las instalaciones, y bueno, de toda la gente que hace posible esto, ¿no? Nosotros tenemos ese concepto, yo recorro el país en cantidad de 5 o 6 viajes por año, dando cursos de capacitación. Es más fácil que una persona que nos pueda enseñar algo, hagamos el esfuerzo para traerla, que muchas veces movilizar a la cantidad de judokas que tenemos. Así les llega a todos, la comunicación, este intercambio de conocimientos. Yo veo que va muy bien la actividad de judo acá en Calafate, es un microclima, surgió el judo, está desarrollando, y bueno, lo vamos a apoyar cada vez que nos convoquen. Vea la información completa en Calafate Noticias, miércoles en 22.30 por Canal 9, para toda la provincia.